te voy a enseñar a como poner las... así es, te voy a enseñar a como poner las comillas, así es, te voy a enseñar a como poner las comillas en, pues en tu teclado, vale, bien, pues primero que nada tu te vas a lo que es a tu teclado, yo tengo un teclado aquí en pantalla, arriba de control te aparece una opción que esta es como una punta de flecha, como una flechita hacia arriba bien, pues tu a esa tu le das y le presionas el número 2 de tu teclado vale, el número 2, como tu notas aquí me aparece, mira, mira tu le presionas el número 2 de tu teclado y te aparece mira, vale, esto se lo tienes que hacer presionando juntamente el teclado, el Mayus y dándole a 2 y eso es lo único que tienes que hacer